¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí para traeros el pedido del catálogo número 5, creo que era, número 6... No lo sé. El caso es que ya he perdido la cuenta, pero bueno, tengo aquí la cajita abierta porque ya se han llevado uno de los productos, pero bueno, igualmente os lo voy a decir. Así que si queréis saber qué es lo que viene en la caja de este pedido, quedaros y seguid viendo este vídeo. Vamos a comenzar. Ya he quitado la caja, he sacado todos los productos y los he puesto aquí encima de la mesa porque si no, es que no me puedo ni manejar. Y vamos a comenzar. Tengo el catálogo aquí que después os enseñaré para que veáis una primicia, ¿vale? Y vamos a aliarnos con los productitos. El producto que se han llevado, que os he comentado en la intro, es una mascarilla de la línea reparadora, ¿vale? Creo que tenía la etiquetita amarilla. Es la Ultimate Repair, creo que era. De todas formas, os dejaré insertada por una esquina de la pantalla una fotito para que sepáis a cuál me refiero. Y pasamos al siguiente producto, que me he cogido este esfoliante de la nueva línea de Love Nature, de frutos rojos. Es el esfoliante. Me he quedado con las ganas de cogerme la crema corporal, que ya sabéis que tiene textura yogur. Y si no lo sabéis, yo lo comento. Tiene una textura yogur y tiene que oler súper bien. Pero como me hacía falta más el esfoliante, pues me he pedido el esfoliante en esta ocasión. Y bueno, tiene textura gelatina, es así como tipo gel. Y pues nada, tiene 200 mililitros y ya veremos a ver qué tal funciona, si tiene gránulos grandes, pequeños o cómo. Ya veremos. No me podía dejar esta línea aparte porque es una línea que huele a mi aroma favorito, mi aroma de frutos rojos, que es mi aroma por excelencia. Pasamos a otro producto, lo voy a ir dejando por aquí. Y tenemos este gel y champú 2 en 1 para hombre de la línea Not For Men, que es la línea de Sub Cero. Esta es concretamente con 24 horas de hidratación. No sé si eso será real, porque bueno, mi chico en este caso tiene la piel muy sequita, entonces es probable que le venga estupendamente este gel. Y la verdad, no sé por qué vienen tan pequeños los de hombre, no sé, trae 250 mililitros, pero para ser un gel de baño lo veo pequeño, no sé por qué. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Por otro lado tenemos una base de maquillaje que es la de la Master Creation, pero en este caso es en el tono natural beige, ¿vale? Como es para una clienta la vamos a dejar, ya sabéis cuál es, más que de sobra. Es hidratante, contiene ácido hialurónico, en fin, todas esas cosas. Este producto lo vendo muchísimo, ¿vale? Porque es estupendo tanto para los pies como para las manos. Bueno, sí, para las manos, es un producto, es una crema para talones agrietados, pero con esto de los geles hidroalcohólicos, pues aquellas manos que sean muy sensibles, que tengan alergias, etc., pues seguramente les va a sentar este gel hidroalcohólico bastante mal. Y tienden a agrietarse, a resecarse en exceso. Esta la podéis utilizar perfectamente en las manos, que os va a servir más que de sobra. Os va a nutrir las manos, os va a reparar esa grieta, esa herida. Así que, pues, de verdad, ahí tenéis un tips, un truquito, y no hay problema por utilizarlo en las manos. Contiene urea y eso va a hacer que ayude a la piel a nutrirla profundamente. En esta ocasión me he pedido esto de aquí, que me hacía falta ya, porque no tengo nada para el desenredar el pelo y eso cuando me salgo de la ducha. Esta es la CC Cream, ya la utilicé en el formato antiguo, que como ya sabéis, tenía la etiquetita como amarilla, y no sé por qué, pero la veo más grande que la que utilicé la vez anterior. Tiene 150 mililitros, por lo tanto, tiene la misma cantidad. Pero no sé, veo el envase más grande, tal vez sea mi visión, no lo sé. Ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis, la CC Cream contiene 22 beneficios, de hecho lo pone por aquí, es un tratamiento en spray con 22 beneficios, es anti-encrespamiento, ayuda a reparar las puntas abiertas, ayuda a hidratar el cabello, en fin, un montón de cosas. Y es por eso que me lo he cogido, porque yo de normal he utilizado el Unique One, que por ejemplo viene a ser igual, porque tiene 10 beneficios, y bueno, pues ya que tengo este más a mano, por qué no, me lo cojo. Abajo, como siempre, os estaré dejando los precios, ¿vale? Y los enlaces, etcétera, para que vayáis directamente al producto. Continuamos con este producto de aquí, que es un gel anticelulítico, que tiene también su masajeador incorporado, tiene 3 bolitas, y nos va a ayudar un poquito a dar el masaje, que como ya sabéis, esto hay que compaginarlo con dieta equilibrada y ejercicio, porque si no, no hace absolutamente nada. Contiene 150 mililitros, y yo creo que está súper bien. Ya sabéis que es la temporada justa para los anticelulíticos. De hecho, este es uno de los que más me compran a mí, porque según comenta la gente, es uno de los mejores. Es uno de los anticelulíticos más buenos, así que lo tenemos en Oriflame. Así que, ¿qué más podemos pedir? Vamos con esta bolsita, que he pedido unas cuantas cosas, por ejemplo, 4 ampollitas de estas de monodosis de coco, de aceite de coco, y creo que tiene también, no sé si... ¿Cómo se llamaba? ¿Trigo? Creo que era trigo o algo así. Y para hidratar el cabello una vez a la semana, si lo tenéis súper seco como yo, os va a venir fabulosamente. A mí me encanta. Esto es lo que hacemos ahora, el aceite de coco, a estas temperaturas, aún está todavía sólido, por lo que hay que meterlo en agua tibia, un ratito, para que el aceite se diluya, se haga más líquido, y ya luego lo pasamos por todo el... lo aplicamos en toda la cabeza, en todo el pelo. Si tenéis el cuero cabelludo graso, pues lo aplicáis solo de media o punta, lo dejáis actuar un buen rato, yo siempre lo suelo dejar de una a dos horas, y finalmente nos lavamos la cabeza como siempre lo hacemos. Y la verdad es que deja el pelo muy brillante, muy sedoso, hidratado, a mí me encanta. He cogido cuatro porque venía a buen precio, y también pues para meter en algún que otro, en alguna que otra bolsita para los clientes. Me gusta. Pasamos a tres máscaras de pestañas de las doble efecto, ¿vale? Que son estas de aquí. Como veis, es ya el formato nuevo, viene en el packaging negro, con las letras plateadas y doradas, ¿vale? Tengo tres, y dos mascarillas para piel mixta, grasa. Como veis, esta de Love Nature, que es clarificante, y contiene bardana. ¿Vale? Ayuda un poquito a controlar la grasita de la piel, a equilibrar un poquito, y balancear lo que es el aceitito, ¿vale? Que crea nuestra propia piel. En cuanto a productos, ya hemos terminado. Ahora os voy a enseñar lo que ya sé que estáis esperando, que es el nuevo catálogo, y es el catálogo número 7. Por lo tanto, este pedido es del catálogo número 6. ¿Vale? Que es que estoy totalmente desubicada últimamente. He estado muy liada, aunque vosotros no lo habéis notado, porque habéis seguido teniendo vídeos. Pero, entre que el trabajo, la casa, he estado también haciendo un curso, etc. Pues he estado, vamos, que no he parado, y ya os digo que eso, la mente, vamos, dice, hey, quieta, para un poquito, porque se te va a ir la cabeza. Pues bueno, este es el catálogo número 7. Yo creo que ya me voy a poder centrar un poquito, porque el curso ya lo he terminado, en fin. Este es el catálogo 7, como veis en portada, viene una nueva fragancia de la Women's Collection, que es la Radiant Peony, y no os quiero decir cómo huele, porque madre mía, que la he olido, rascando aquí en el simbolito, y madre mía, madre mía. Aparte de que tiene un packaging súper chulo, o al menos aquí lo han querido demostrar así. Y en la contraportada viene una súper ofertaza. Hablando de aceites, ¿vale? Como la que os acabo de decir, este a mí me ha ido genial, el de aguacate, huele súper bien. Y para hidratar una vez en semana el pelo también, como algunas personas hacemos con el aceite de coco, ¿vale? Con el aceite de coco natural, pues con este también lo podemos hacer sin problemas. Nos embadurnamos todo el pelo, los que no tengáis el cuero cabelludo graso, si lo tenéis de medio a punta, recordad. ¿Vale? Lo embadurnamos completamente de aceite, lo dejamos actuar, y luego nos lavamos el pelo. Y se queda el pelo, vamos, nuevo. A mí me gustó mucho, ya lo terminé, ahora tengo por gastar el de almendras dulces, y va estupendamente tan bien. Y la crema de mano que sale a 2€, por lo que está súper bien de precio, y creo que me pillaré como unas 4 o 5, la verdad. Porque también quiero echar en alguna bolsita, en fin. Y, por cierto, voy a buscar una novedad que me tiene loca desde que he visto el catálogo, a ver si puedo, y la encuentro. Ya está aquí, ya la tengo, ya la he encontrado. Tenedos como novedad en este catálogo, este champú sólido, ¿vale? Que no sé si la mayoría lo conocéis. Ahora, prácticamente todas las marcas están sacando champú sólido, desde Original Remedy o Garnier, en este caso, Valker, en fin. Conozco un montón de marcas que están sacando champú sólido, y es que, vienen súper bien, tanto para el tema de, que haya menos plástico, y ser un poquito más conscientes con el medio ambiente, como también que el producto nos dure más tiempo, porque al ser sólido, tiene para más lavado. Y bueno, pues esto simplemente es humedecer el cabello, humedecemos la pastilla de champú, nos pasamos la pastilla por todo el pelo, y nos masajeamos como siempre haríamos cuando nos lavamos la cabeza, ¿no? Luego enjuagamos y listo. Obviamente después, pues tenemos que hidratar y eso, porque siempre las pastillas de jabón van a tender a resecar un poquito. Esta, concretamente, está indicada para cabellos secos, o sea, para cabellos normales, perdón, es de aguacate, aceite de aguacate, y camomila, manzanilla en este caso, ¿vale? Y está indicada para cabello normal, entonces no va a resecar tanto, como si fuera, pues para cabello graso, etcétera. Pero aún así, pues siempre es bueno hidratar un poquito, con un acondicionador, mascarilla, etcétera. Así que yo estoy encantada, y por supuesto, seguramente caeré por comparar los que ahora tengo con este. Así que nada, tenía que decirlo, porque si no, no me quedaba a gusto. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre, si ha sido así, pues que le dais like, y todo lo que siempre os suelo decir, que le dais like, que activéis la campanita, que os suscribáis si aún no lo estáis, etcétera, etcétera. Un abrazo y un besazo enorme, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!